Hola que tal, soy tu amigo Antonio Espinosa y te doy la más cordial bienvenida al Jardín Mágico del Tarot, un punto de encuentro entre el Tarot, el misticismo y el esoterismo. Has escuchado la frase tocar madera, no sé si sabes que es una costumbre que tiene su origen en una creencia celta, seguramente más de alguna vez has escuchado esa frase, toca madera. El día de hoy estará con nosotros el poderoso Maestro Maní Cubén para hablarnos de este tema. Maestro es un gusto y un placer contar con su presencia el día de hoy. Gracias por estar en el jardín, en el jardín mágico del Tarot. Buen amanecer, buena energía, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de la hora y el lugar donde lo sintonices. Maestro y que nos puede decir acerca de la frase toco madera, tocar madera. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es eso? Se suele decir que para dejar lo negativo, para evitar males que suponemos cercanos, para deshacer algún asunto cuando nos parece que sería portador de malos augurios, los celtas árboles, pensaban que los árboles están habitados por entidades mágicas, como las hadas, los duendes, los elfos, y para convocarlos se acercaban a los árboles. Y dando pequeños golpecitos sobre su corteza, trataban de llamar la atención de esas deidades. La tradición dice que has de dar tres suaves pero seguros golpes, con la mano derecha y de inmediato contar aquello que te preocupa. Dando por supuesto que los genios que habitan los árboles, escuchan esas preocupaciones y van, van, van a poner remedio. Entonces maestro ya sabemos que cada vez que algo nos preocupe, nos inquiete o nos llene de temor, tres veces toca madera. Pero ya sabes que tiene que ser en el lugar indicado, en el lugar indicado. de estar preciso. Así, así como te mostraré a continuación mi pequeño aprendiz. Música 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 Música